¿Qué pasa, señores y señores? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, 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 bueno. Buenísimo, buenísimo, señores. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Gracias, gracias, bienvenido, señores, muchas gracias por venir, señores, gracias, gracias, muchas gracias, señores, por estar aquí, gracias. Muchísimas gracias, señores y señoras, señores y señores, gracias por venir. Díganme, ¿dónde están, señores y señores? Bueno, pues, está bien, señores, les voy a cantar, hay que hacer una música para que se emocionen y vengan más, señores. Hoy les traigo esta música que dice así. No lo sé, no lo sé, porque no sé cantar, señores. Estamos mal para cantar, señores, señores. Eres. Estamos mal para cantar, señores. buenas tardes, buenas tardes señores, buenas tardes, buena noche, buena noche, no quieren, no quieren, no quieren no quieren, no quieren, no quieren, no quieren no quieren, no quieren, No quieren no quieren vamos que vamos si así es amigo vamos que vamos vamos que vamos señores vamos que vamos 5 minutos si 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 muchas gracias señores muchísimas gracias muchísimas gracias muchas gracias por estar aquí señores gracias una persona conecta a los señores que pobrecita estamos hoy señores que pobre salude parís bienvenido a parís muchas gracias por estar aquí parís